Adiós, bienvenidos a nuestra sesión de meditación. Entonces, vamos a hacer una meditación de 5 minutos, solo para que puedan sentir que en 5 minutos sí, yo puedo reconectarme un poco con mi ser. Para darles varias opciones. Realmente la meditación se puede adaptar a cualquier situación. Se puede hacer en 5 minutos, se puede hacer en 10 horas o más. Hay varios formatos y de acuerdo a las circunstancias, vamos a usar una o la otra. Entonces, ahora vamos a hacer la de 5 minutos. Es basado sobre el Kriya, es la primera técnica del Kriya, un poco simplificada. Y la idea es, ya listos, empezamos. Cerramos los ojos, nos sentamos en la posición bien digna y divina, la columna estirada hacia arriba, la lengua enrochada hacia atrás. Elevamos bien las cejas para activar la glándula pituitaria. Nos concentramos en el séptimo chakra en la fontanela. Y observamos la respiración suave, dulce, tranquila, penetrando a través de las fosas nasales, a través de la glándula pituitaria y hacia la fontanela. Y solo eso. Y empezamos a sentir una sensación de paz, de tranquilidad. Quizás va a aparecer una sensación de pesadez, de vibración en la cima de la cabeza, acompañado con la luz, acompañado con el sonido. Y nos establecemos en esta trinidad del alma, la luz, la vibración, el sonido. Y ahora, muy lentamente, vamos a tomar una gran inhalación desde la base de la columna, hacia la cima de la cabeza. Nos inclinamos hacia adelante y exhalamos. La cabeza, la frente sobre el piso. Y nos entregamos naturalmente a más sangre que va a fluir hasta el cerebro. Naturalmente, vamos a sentir más vibración, luz, sonido en la frente. Ahora, giramos hacia la derecha. Separamos bien las rodillas. La oreja derecha sobre la rodilla derecha. El brazo izquierdo detrás de la espalda. Y volvimos en el centro, en descanso perfecto, en entrega a la luz, a la vibración. El sonido divino. El sonido divino. Ahora, giramos hacia la izquierda. Ahora, giramos hacia la izquierda. Devontando bien el ombro derecho. Scenando la luz de la luz, entrando el cerebro derecho. Lentamente volvimos en el centro. Y ahora, tomamos una larga y lenta inhalación. Desde la base de la columna hacia la cima de la cabeza con la nariz. Extenando la cabeza con el cerebro. Sentamos en el séptimo chakra. Lentamente sentamos, derechos. Exhalamos. Y mantenemos este espacio de paz. Lentamente abrimos los ojos, manteniendo el equilibrio entre el mundo interior, que ya estamos más conscientes de eso, y el mundo exterior, eso es el secreto del Kriya Yoga, mirada interna y vista externa, Kriya, ya, eso es su meditación de 5 minutos, pueden sentir un cambio, pasamos de un estado caótico, de emociones, de pensamientos, de energías, de conflictos, a un estado público, más ordenado, 5 minutos es lo que nos lleva, no más, si quieren, obviamente pueden hacer un poco más tiempo, pero es para mostrar que no podemos usar más la excusa, yo no tengo tiempo para meditar, ya, perdimos esta excusa, malas noticias, ahora hay que inventar otras excusas, para el no meditar, bien, es una broma. Gracias. 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 Gracias.